Ok, so we have this shirt, so we have may and might, entonces el may y el might traducen básicamente como a decir como podría, sí podría, son de nuevo son modales, son palabras o frases muy cortés, sí, palabras como muy cordiales para plantear posibilidades, pedir permiso, dar permiso, pedir favores, entonces vamos a ver como el uso uno por uno y como la estructura. So first we have, we use may and might, ambos, to make possibilities or to express possibilities, sí, para expresar posibilidades. So, example may, you may go home now, tú deberías, puede ser como deberías, tú deberías irte a casa ya, John, deberías irte a casa. En might we have, I might be a few minutes late, yo podría estar unos minutos tardes. ¿Cuál es la diferencia? Los dos se usan para posibilidad, pero cuando usamos el may, el may, la posibilidad que estamos planteando, digamos, es más probable que pase. Con el might es una posibilidad muy pequeña, sí, algo que puede ser probable, pero no tanto, entonces cuando tenemos una small possibility, una posibilidad pequeña, usamos el might. Cuando tenemos una posibilidad, pues que, digamos, sea más probable que ocurra, may, ok, may. Creo que aquí tenemos otros ejemplos, sí. In this case, may. We use may to suggest something is possible. Example, it may rain later today. Podría llover más tarde hoy. Probablemente usamos, usamos en may lo que indica que probablemente el clima esté frío o que hayan pues nubes en el cielo y por eso decimos con eso nos basamos en que va a llover. Entonces, es una posibilidad, digamos, más grande. Entonces, por eso usamos may, ok. I may not have time to do it today. Yo tal vez no tenga tiempo de hacerlo hoy. O Pete may come with us. Peter tal vez venga con nosotros. Hay una posibilidad grande de que Peter venga con nosotros, entonces por eso usamos may. Ahora usamos might. To suggest a small possibility of something. Ya usamos entonces el might para plantear una posibilidad, pero más pequeña. Example, this one. I might not have time to go to the shops for you. Yo tal vez no tenga tiempo para ir, para ir a la, a la, de compras contigo, ¿sí? Estoy planteando una posibilidad, pero la diferencia es que aquí es más pequeña, ¿sí? No es probable que pase con el may, may, sorry, con el may, sí es probable que pase, ok. The pronunciation for this one is may, and the pronunciation for this is might, ok. Termina comúnmente might. That's it. Bueno. Entonces decíamos que ambos se usan para plantear posibilidades. Used to express what is possible, factual, or could be factual. O sea, para el may, may, y might, para decir que algo es hipotético. The second news is to ask for permissions, para pedir permiso, ¿sí? Podemos decir entonces, may I go to the movies tonight? ¿Puedo ir, puedo ir yo, podría ir yo al cine esta noche? Estoy pidiendo permiso. May I go to the movies tonight? Or, may I make a mod suggestion. ¿Podría yo hacer una pequeña sugerencia? Estamos pidiendo permiso en ambos casos, ¿cierto? May y might. Bueno, cuando pedimos permiso, se pueden usar ambos, ¿sí? Pero digamos que es más común usar el may, ¿sí? El que está en rojo. Usar el may que might. Es más común y, digamos, sí, es como en el spoken English, cuando ya nos referimos a una manera más hablada, es más común escuchar el may que el might. Pero igual se pueden hacer con ambos, ¿sí? Solamente que es más común el may. Bueno, eso para pedir permiso. Los dos son formales, ¿ok? Los dos son formales, may y might. Son formal. Para pedir permiso, ya pedimos, pidiendo permiso se usan los dos, ¿cierto? Pero para conceder permiso, para darle permiso a alguien de algo, solo usamos may, ¿ok? So, for example, thank you. You may go now. Gracias. Tú puedes irte ya. Tú puedes irte ahora. Estamos concediendo el permiso de que la persona se puede ir. Cuando we give permission, we only use may. Solamente podamos usar may cuando vamos a dar permiso, ¿sí? El might no. El might solamente para pedir, para pedir por permiso. Pero para dar permiso, solamente usamos may. Ok. The third use, request and suggestions. Request and suggestions. In this one, cuando decimos request and suggestions, nos referimos como a favores o sugerencias o alguna petición. Ok. Y es una manera muy cordial, muy formal. De hecho, es más formal que el could cuando usamos estos modales. So, for example, may we use your office for a few minutes. Podríamos usar tu oficina por unos minutos. Estamos haciendo como una solicitud, ¿cierto? Podríamos usar tu oficina por unos minutos, may. Or, may I borrow your pen. Might I borrow your pen. Podría yo tomar prestado tu lapicero. Ok. Might I borrow your pen. También, entonces, estamos como haciendo una solicitud, pidiendo un favor de una manera formal. Ok. En este caso, cuando hacemos request and suggestions, se pueden ambos, pero es preferible usar el might. Ok. The green one. It says, might is regarded as preferable to may. Se pueden usar los dos, pero es más común y es mejor usar el might. And finally, to make wishes. Para expresar como un deseo o algo que queremos o algo que esperamos, usamos solamente may, no might. So, for example, may I have the bill, please? ¿Puedo yo tener la factura, por favor? Es como un deseo, ¿cierto? ¿Puedo yo tener la factura, por favor? Estoy pidiendo algo que quiero. Bueno, en ese caso, usamos entonces may. And that's it. Esos son todos los usos. Bueno, la estructura. En este caso, la estructura, como pueden ver, es la misma para todos los modales. Va un sujeto, ¿sí? Después va el modal, sea may o sea might. Y después va el verbo en infinitivo. Por ejemplo, you may go home now. Tú deberías irte a casa ahora. Tú, sujeto, may, que es el modal. Go, que es el verbo en infinitivo y el complemento. Home now. You may go home now. Ok. Or, I might be a few minutes late. Yo podría estar unos minutos tarde. Esa es la estructura. Ok. Do you have any questions? Preguntas hasta aquí? Teacher, ¿cómo es para expresar posibilidades de lo que tú dijiste? ¿Esa nos lleva a negación o sí? Ay, un momento ya. Aquí no hay one second, please. Es que no tengo el micrófono del celular, creo. Give me one second. Ya. Ahora sí, Daniela, creo que estabas hablando. ¿Puedes, por favor? Ah, ok. Díganme tu pregunta. Decía que como es para expresar posibilidades y lo que tú dijiste, ¿esta nos llevaría a negación o sí? Si no, acá no se va a decir. Se usaría a negación o de la manera negativa. Decía que no hay es. Ajá. ¿Sí? Bueno, si tú quieres negar, simplemente colocamos el not. So, it may not rain this afternoon or feed may not come. Solamente es agregar la negación y ya. ¿Sí? Negativa, sorry. ¿Ok? Ok. Very welcome. So, we're going to do an exercise, ¿ok? What is your IG? Ya les comparto de nuevo a la pantalla. Teacher, ¿cuál es el significado de may and mine? ¿Cuál dijo que era? Es como, si en él puede ser podría o deberías. Depende ya de cómo lo estemos usando el contexto. Pero podría o deberías. ¿O este es otro modal? Abrida no. Solamente es como podría o deberías. Abrida ya es más un condicional. Sería como con wood. Pero may y might funcionan como podría o debería. Que es como para pedir permiso, hacer solicitudes, pedir favores. ¿Es así como el wood? Yeah, something like that. Similar. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok, you're very welcome. Ok, the site is loading. Ya les comparte la pantalla que está cargando. Ok. 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 Creo que ya. Bueno. Quedamos. Este ejercicio. Vamos a completar entonces las oraciones. ¿Cuál creen que sea el modal correcto para esta situación? May. May or might. May. May, ok. Ok. Very good. May have a drink. ¿Podría yo tener una bebida? May have a drink. Excellent. Let's say it for one. She asks if she has a drink. May. What about this one? May. 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 So, you may or might? You may break it. No, you may finish your work. Break it. The next one. I was afraid that I'd be late. You have gone. Ok, un momento que se borraron acá las respuestas. Bueno, en eso decíamos que era may in this one might. The next one. You have gone with them. May or might? You might have gone with them. Excellent. You may or might shoot in class. Ok, this one is negative. Ok, so may not or may not. May not. May not. Excellent. And the last one. I love you, Dad. You be the best father in the world. So, you may or you might? Ok, might. Ok, in this one we are talking about a possibility, right? Estamos hablando de una posibilidad. Y bueno, en este caso diría might. Ok? Mate, sorry. Mate. You may be the best father in the world. Tú podrías ser el mejor padre del mundo. ¿Sí? Remember that we use may in might to talk about possibilities. Solamente que en may la posibilidad es, digamos, más grande. En el might es más pequeña. In this case, como pues para I love you, Dad, ¿cierto? Para la niña, la posibilidad grande de que su papá sea el mejor papá del mundo. No es pequeña. Ya lo ve como el mejor papá del mundo. Is may, ok? En este caso. Muy bien. I think we did it good. Yeah, excellent. One hundred percent. Voy a cerrar aquí. Y ya les comparto en una pantalla. ¿Sí? Y ya les comparto en una pantalla. ¿Qué vamos a hacer entonces en este ejercicio? Este ejercicio va a ser más que todo de speaking. ¿Sí? De pronto las personas que puedan encender sus micrófonos y quieran participar. This is the opportunity to do it. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos entonces may have. May have. Remember that this expression is useful to ask for permission. ¿Sí? Vamos a usar el may para entonces pedir permiso. So, for example, may have a pencil, please. ¿Podría yo tener un lápiz, por favor? Si tenemos un tick, un chulito, significa que la respuesta sería positiva. So, yes, you may. Si tenemos un cross, significa que la respuesta sería negativa. No, you may not. So, we will be working on asking for permission and also, well, to consider permission or not. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar como en preguntar por permiso y también, sí, decidir si entonces damos el permiso usando la forma positiva o usando la forma negativa. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, los dos ejemplos están enumerados. Dice, one, one, o sea, que una pareja haría estos dos. Una persona le pregunta a otra este. Después se preguntan este. ¿Sí? El que responde aquí, pregunta acá. Y así. Si participar. ¿Alguien quiere hacerlo? Of course. It's very easy. You just have to do a speaking exercise. You have this question here, may I have. Y vamos entonces a completarla con los statements de aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos may I have. Y tenemos esta primera oración. Entonces, la oración sería, may I have a pencil, please. Estamos entonces pidiendo permiso. Estamos trabajando el may para pedir permiso. ¿Podría yo tener un lápiz, por favor? Sería esta. Si tenemos esta figurita que es un chulito, un tick, significa que vamos a conceder el permiso. ¿Cierto? Entonces, la respuesta sería positiva. So, may I have a pencil, please. Si tenemos un tick, sería yes, you may. Si tú puedes, podrías tenerlo. Yes, you may. Ahora, vamos a preguntar esta. May I have a cake, please. ¿Podría yo tener un pastel, por favor? Como tenemos una cross, ¿cierto? Una X. Entonces, la respuesta sería negativa. So, the answer will be no, you may not. Entonces, en parejas, una persona va a preguntar, va a pedir permiso por algo. Entonces, por ejemplo, la persona number one dice, may I have a pencil, please. La persona number two responde, yes, you may, porque tiene la respuesta positiva. ¿Cierto? Después, la persona number two, que fue la que respondió, sigue con la segunda. May I have a cake, please. Y la persona que formuló la primera pregunta es la que responde. No, you may not. En este caso, porque tenemos X y TIC. Y eso es todo. Acá tienen pues toda la información. Solamente es formular la pregunta para pedir permiso y dar la respuesta, sea afirmativa o negativa. That's what you have to do. Okay. Someone wants to do it. Here. Okay, we have Eddie, thank you. ¿Alguien más? Daniela, okay. Y Nidia y Emily. Entonces, bueno. Tú, Eddie, vas a trabajar con Daniela. Y después, Nidia y Emily. ¿Listo? Entonces, tenemos, a ver, yo doy cuantos ejemplos tenemos. Tenemos, we have... Listo. La primera parte... Edi y Daniela van a... Bueno, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces, van a ser number two and number three. So, you can start, guys. Pueden empezar, Daniela y Eddie. Okay. Okay, good afternoon. May I have an ice cream, please? Yes, you may. And may I have a book, please? No. Yes, I have. Yes, I may. In this one, recuerda que... Debes responder de forma negativa a Edi. Entonces, sería no, may not. Yes, yes. No, no, I may not. I'm sorry, I forgot it. You may not. Okay, recuerda que eres haciendo permiso a ti. Entonces, pues respondes a ella que no. No, you may not. El sujeto sería you. Okay. The next? Break it? Yeah. May I have your phone, please? Again. May I have your phone, please? Okay. Nidia, we are still with Daniela y Eddie. A ti te corresponden las últimas tres. Okay. Daniela, de nuevo, por favor. Okay. May I have your phone, please? ¿Your teacher? Yes. Yeah. Okay. Now, I... Me confundí. No. This one. No, you... No. Okay, vamos en esta. Esta es positiva. Mira, tiene el tip. Uh-huh. You see? Yeah. Okay. Yes, I may. You may. Yes, you may. You may. You may. Okay, sorry. Break it. Y la otra? Ready? May I have your phone, please? Oh, sorry. Yes, of all. May I have a glass of water, please? No, you may now. Excellent, Break it. Thank you, guys, for your participation. Thank you, thank you, teacher. Ahora sí, la otra pareja que era... Nidia and Emily, please. May I have an edge, please? No, you may not. May I have a... Continue, Emily. No, you may not. May I have an apple, please? Yes, you may. Excellent. Thank you, girls, for your participation. So, as you can see, in this exercise, we use may I have to ask for permission. Entonces, usamos el may para pedir permiso, ¿sí? De una manera muy cortés, de una manera muy educada. Y, pues, respondemos sí o no de una manera también muy educada. Yes, you may. No, you may not. Excellent. Okay. Okay, let's continue. Ah, let me shake on that. Okay. Vamos a realizar esto de aquí. So, in this one, we are going to work all... Ya trabajamos con el make, vamos a trabajar con el might. ¿Sí? We have some statements. Tenemos, entonces, algunas ideas de lo que hacen algunas personas, de lo que se hacen algunas personas. Y vamos a usar el mate, ¿sí? Para decir como recomendar, ¿sí? Dar como una recomendación de lo que podrían hacer ellos basados en la imagen. Por ejemplo, acá tenemos an example. It says, Peter wants to do some physical activity. Peter quiere hacer algo de actividad física. ¿Sí? Esa era la idea. Y, entonces, aquí ya yo puse como consejo. So, he may go swimming. Entonces, él podría ir a nadar. Porque tengo una imagen, pues, del mequito nadando, ¿cierto? Entonces, me va a hacer la imagen para responder. He might go swimming. Esta es la idea que me dieron, que nos las van a dar en todas las, las, los puntos. Y esta es mi respuesta que yo formulé usando el modal, teniendo en cuenta la imagen. Tengo un muñequito nadando, entonces digo, go swimming. ¿Ok? So, let's try with number two. It says, they are going to Europe. They are going to Europe. So, what they may do. They may travel the next year. This year is okay, but remember, we are making the sentences based on the picture, ¿cierto? Estamos creando las oraciones de acuerdo a la imagen, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos aquí es un lugar de Londres. So, the sentences could be. Muy bien, Sandra. They might visit the London Bridge. Entonces, podrían entonces visitar el puente de Londres. Bridge. Bridge. What happened here? Ok, yeah. Esta. No es que esté mal y que sea mal educado. Simplemente que usar could, o en este caso usar may, es mucho más formal que usar can. De acuerdo, sí se puede, pero no es tan formal. Bueno. Very good. Muy bien también, Darío. This one. I am going to travel from Paris to Brussels. So, I might travel in the train. I might travel by train. I might travel by train. Yo debería, entonces, viajar usando un treseto por tres. Muy bien. This one. It's very cloudy. This one. Bueno. That's para que no. I don't know. i just what do you think okay we are in number three right might start writing can you please repeat there might start running como correr podría empezar a llover pero estamos hablando sobre peter lo que podría hacer si está pasando esto el que podríamos hacer very good oh he might looking for a shelter very good he might as he might or peter might look for a shelter in with paul he might use an umbrella this one is sunday and ton doesn't know what to do so you may see He Might Watch TV He what? Excellent He might Watch TV Break it Helen doesn't Know what What job To choose But she Is very Pretty She may Be a Top Model Okay She Might Be a Top Model Break it This One Grandpa Has Invited His Friends Stay My Play Cart Okay Ay lo siento Apenas se me está actualizando el chat Sorry But yeah They En este caso They Cierto They might They made They made They made Play Cards Excellent And this one It's a beautiful day So you You may Play Tennis You might Yeah You might Play Tennis Very good Tennis Outside Muy bien Jugar Tennis Up You might Play Tennis Outside Excellent That's good Okay Guys So We're going to stop here Let me Start The recording Vamos entonces ya Bueno la La Información se las debió de decir Pero debido a que no Hubo